Zambita A ver Como las aves que van volando Que van cantando dichas de ayer Como quisiera volar con ella Irme con ella y jamás volver Como quisiera volar con ella Irme con ella y jamás volver Amor eterno tú me juraste Amor eterno yo te juré Cobardemente tú me engañaste Y yo incesata no te olvidé Para María Valdiviesa, sí señor Como dice Arbolito de miniatura Que con locura cuidaba yo Estando tierno y florido y bello Vino el invierno y me lo secó Estando tierno y florido y bello Ay, mi llave ya me lo secó Segundita Para el balenino enamorada de Yalasí, señor Fuerte los aplausos Se fue el hechizo del alma mía Y mi alegría se fue también Y en un instante todo es perdido ¿Dónde te has ido, mi amado, bien? Y en un instante todo es perdido ¿Dónde te has ido, mi amado, bien? En tu camino lleno de flores Lleno de flores, tu porvenir En mi camino solo hay dolores Que amargamente me hacen sufrir Arbolito de miniatura Arbolito de miniatura Que con locura cuidaba yo Estando tierno y florido y bello Vino el invierno y me lo secó Estando tierno y florido y bello Ay, mi llave ya me lo secó